Juegos cuando tenemos en pista al último participante español. El equipo español de momento ha ido un poquito a menos en esta segunda manga. Lamentablemente es algo ya tradicional. Esperemos que la tónica se rompa con Luis Astolfi y con Fino en esta segunda manga. Un caballo muy hermoso, un caballo australiano, que adquirió ADO y la INA y que costó casi un capital y que después de las olimpiadas saldrá a subasta pública. Se habla de 100 millones de pesetas y ahí vemos a Luis Astolfi superando obstáculos y lesiones que han quedado atrás para evitar así abladurías y para que se pueda observar que está en perfectas condiciones físicas después de una perfecta recuperación tras el accidente subrío. Ha superado la ría. Montó ahí Luis Astolfi y la ría. Yo veo al caballo ahora saltando mejor que en la primera manga. En la primera manga raseó mucho los saltos. El caballo cuando salta bien es espectacular y esta mañana se estuvo un poco con lo justo. Fantástico ahora ahí en el triple. España necesita al cero. El público aplaude, otras personas piden silencio. Se recoge perfectamente fino y Luis Astolfi encara ya la última fase del recorrido. Un recorrido nada fácil. 660 metros. Los caballos han de cubrir un tiempo de 400 metros por minuto. Otro vertical superado. Los pies que se levantan en la tribuna. La gente que se levanta se pone en pie para seguir el recorrido. Qué bien Luis. Luis Astolfi. Magnífico hasta ahora. Cero puntos. Quedan solo dos saltos. Adelante, adelante. Puede ser. 69, 90 segundos. Puede tener problemas de tiempo. Vamos a ver si no. No penaliza. A UPA. A UPA. Cero puntos. Ha superado. Ha superado Luis Astolfi. Cero. Cero. Magnífico cero. Que necesitaba el equipo español. Y estamos viendo cómo se levanta. Don Juan Carlos, el rey de España, a aplaudir en la tribuna, aplaudiendo a Luis Astolfi, que ha conseguido un cero y que por consiguiente ha dejado en buena posición al equipo español, con posibilidades de acercarse al bronce. Gracias por ver el video.